Mi mamá de Anthony Brown. Es linda mi mamá. Mi mamá es una fantástica cocinera y una excelente malabarista. Es una gran pintora y es la mujer más fuerte del mundo. Y sí que es linda mi mamá. Mi mamá es una jardinera mágica. Puede hacer que cualquier cosa crezca. Es una hada buena. Cuando estoy triste puede hacerme feliz. Puede cantar como ángel y rugir como un león. Sí que es linda, muy linda mi mamá. Mi mamá es tan bella como una mariposa y tan acogedora como un sillón. Es suave como un gatito y enérgica como un rinoceronte. Sí que es linda, linda, muy linda mi mamá. Mi mamá podría ser bailarina o astronauta. Podría ser estrella de cine o la gran jefa. Pero, ¿es mi mamá? Es una super mamá. Y me hace reír mucho. Yo quiero a mi mamá. ¿Y saben por qué? Ella me quiere a mí y siempre me querrá.